La verdad que es una alegría muy grande porque es una manera de por ahí dejar algo en el club y devolverle con algo que le pueda pertenecer a los chicos por mucho tiempo todo lo que el club nos dio a lo largo de estos 13 años que ya llevamos a la institución y bueno, muy contento de poder realizar esto, esperemos que les sirva tanto a los chicos como a las chicas del fútbol amateur. ¿Y cómo surgió esta idea? ¿Fue una idea propia? ¿Alguien se las trasladó? No, la verdad, hablándolo con Mauro, le dije que estaría bueno hacer algo así y él me dijo que sí, le pareció una idea bárbara. La verdad no se nos ocurrió empezar a fijarnos si en algún lado está hecho o no. Seguramente hay algunos clubes que deben tener biblioteca, pero nosotros no teníamos ni idea y por lo que nos han ayudado algún tipo de lectura a lo largo de nuestra carrera nos parecía algo lindo de por ahí poder darles a los chicos que tengan la posibilidad de acceder a libros que habitualmente por ahí se les complica porque para acceder a un libro o hay que comprarlo o hay que ser socio de una biblioteca y es difícil. Hoy tienen un acceso más fácil y tanto los chicos como las chicas del club pueden acceder a ellos y nos pone contentos. Creo que es una iniciativa que puede tener muchos resultados, sobre todo para los chicos. Bueno, en su momento nos tocó estar en su posición a nosotros y por experiencia propia muchos libros nos han ayudado a pasar obstáculos en la vida, en la carrera futbolística, pero creo que en ese sentido les puede servir mucho. La idea es que sea grande la biblioteca, que todos aquellos que por allí tengan un libro también en su casa y lo quieran acercar al club, ¿lo puedan hacer? Por el momento vamos a ir viendo cómo funciona y de a poquito cuando veamos que tenga rendimiento se harán eventos para poder seguir incorporando libros y aumentar el tamaño de la biblioteca. Que ellos hayan pensado en esta idea fantástica, para nosotros tener una arma más, para que los chicos se involucren en la compresión de texto, en la compresión de poder venir acá, leer un libro y que en ciertas autobiografías muchas veces los jugadores o los exjugadores de cualquier deporte cuentan los momentos que han vivido o la manera de vivir que le ha tocado vivir dentro del deporte. Entonces eso muchas veces ayuda a pasar momentos difíciles, como dijo antes Bruno, como dijo que son cosas vividas en el deporte que convivimos todos los días. Son cosas que, momentos difíciles, a veces de una lesión, a veces de un montón de cosas y que uno a veces cuando la ve reflejada en un libro dice, uy, a otro le ha pasado, ¿cómo la puedo resolver? ¿Cómo puedo llevar este momento difícil? Y bueno, en eso estamos, en tratando de que los chicos se involucren en esto y los ayude también, sobre todo, a abrir la cabeza, poder pensar y en el momento que tengan de jugar también puedan comprender el juego que a veces es difícil. En esto a veces uno piensa y dice, el fútbol no solamente se juega, sino también se comprende. Y desde el lado de la comprensión esto ayuda a que el músculo cerebral cada vez se desarrolle más. Gracias por ver el video.